hola gente aquí manuel es malo en borde las 3 hoy os voy a enseñar el modificador de granada legendario llamado trans fusión bueno atención a esta granada a la tram fusión daño dentro de lo que se cabe bueno y un radio también bastante aceptable su mensaje dice ahí que me quedo muerta marichacho no sé por qué viene el mensaje puestas es que no lo sé el que lo sepa por favor que lo ponga en la caja de comentarios porque es que yo no sé a qué hace referencia bueno atención a sus dos principales cualidades las cuales son bastante bastante buenas devuelve un 120% del daño causado vale a nuestra salud y regenera el escudo un 60 por ciento de daño causado al escudo y esta granada nos puede salvar el culo si esta granada nos puede salvar porque tiene la verdad dos cualidades bastante buenas nos devuelve la verdad muchísima muchísima vida y nos devuelve que también casi la mitad del escudo y un poco más con solamente el hecho de tirar un este modificador de granada y el escudo que están viendo ahora mismo vale el big boom blaster la verdad es que cazan de maravilla y ya según como hayamos apostado por otras habilidades según el personaje ya sea vida o escudo pues lo dicho podríamos tener un personaje casi 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 inmortal este modificador de granada no tiene a un drop asignado y es completamente aleatorio sale en todos los efectos elementales y no sé si está también en explosivo vale pero quiero creer que no es recomendable a ver si es vuestro primer modificador de granada dentro lo que se cabe entonces si es recomendable y nos puede salvar el culo en más de una ocasión ahora otra cosa es que nos guste el efecto elemental con el que salga vale y también en la versión que salga eso también es otro cantar sé que hay otras que hay otra granada en concreto la del moxie que os puede recordar al funcionamiento de este y que también hay otras muchas otras granadas vale sobre todo que devuelvan parte del daño hecho en salud pero tan tan disparado como este la verdad es que no y aparte lo dicho devuelve salud de manera inmediata también con escudo lo cual se agradece mucho todos los personajes le pueden sacar bastante bastante provecho si se sabe usar bien así que que os gusta o no os gusta dentro de lo que se cabe a mí sí me gusta pero yo sigo prefiriendo las de siempre vale quasar la epicenter y ahora mismo también la gos car vale por lo demás no tengo nada más que decir gracias por haberme visto y un abrazo a todos recuerda darle al like comenta y suscríbete gracias